Y vamos a ver este mapa de dracónico ¡Oh! ¡Tiene el dragón negro! ¡Puro y todo! ¡Dragón negro! En vez de dar lola, pues yo a una lola y un dragón negro Claro, ya, porque me apetece, porque me mola Sí, y fíjate que también lleva la del aeropatín Que algunos la llevan, otros no No lleva el guía del páramo No llevar ninguna copia del guía del páramo A ver, te evitas tener una carta muerta en caso de que ya hayas jugado a algún árbol Que recordemos que es un muy Believer Jugar el guía del páramo a pesar de que lo vas a tener en turno 2 Y tres viridas Sí, ya hemos visto otro con tres viridas Sí, prácticamente todos Y tiene tres monos Tres monos, está con Sly, la típica con Sly Pero lleva también un murceladito Lleva dos núcleos Lleva Sly, lleva el murciélago El ángel máquina Sí, el ángel máquina para turno 2 es muy bueno Bien Que como se ha vuelto a usar el que roba Se ha vuelto a usar el ángel máquina Ha sido curioso Hombre, necesitas muchos cuerpos para poder jugar este hecho bien Todo gracias Todo por el inmoral Ha sido el que ha rediseñado el mazo Bueno, y Dios Y el Dios de acero No te creas, porque cuando estaba el Dios No se usa el ángel máquina apenas Antes del inmoral No, no, a ver, obviamente Pero digo que no es solamente el inmoral El Dios es muy importante Incluso para jugar al demonio Porque el demonio de Kose 5 duele Oh, tiene la que quita habilidades Sí, dos copias además Una Gabriel Dos copias de De La Loli esta Que creo que tiene un nombre distinto En todos los idiomas menos en inglés Y ahí veo que se llama Real Mía No me acuerdo cómo se llama Pero seguro que está mal escrito Porque es en inglés La única diferencia sería eso Que lleva una Gabriel Por si acaso Dos de la Loli Y dos de la que mete silencio En toda la mesa Yo lo de los nombres propios en este juego Tío, no lo entiendo Yo es que no entiendo por qué Con lo que cuesta Meter el copyright En un nombre de un personaje nuevo ¿Por qué le metes el copyright 2? Que no está quitando posibilidades Para futuros nombres Y aquí Kyo ¿Qué? ¿Tiene el mismo mazo? ¿Sí? ¿Sí? Se habrá equivocado la producción Porque es exactamente el mismo Yo creo que se han equivocado Tiene pinta El mismo por de casualidad Pero Es que ni siquiera son del mismo equipo Sí, en plan No lo entiendo Porque además es que es muy específico Llevar dos copias de esa carta Que silencia Y una de Gabriel Y dos de De Real Mía Y esto es Esto es muy copia Recordemos que hubo Un torneo En el cual Teníamos a dos veces El mismo tío Jugando contra ese ego mismo Ahí está el cambio O no, no Esta es otra clase distinta Puede que Puede que sí Que sea cierto Que sea el mismo mazo No lo sé Mira, este lleva dos likes A lo mejor es que los dos Lo vieron de la misma lista Y son copias de una lista O que Kyo Lo puso en una lista Y el otro se lo copió Y tienen la mala suerte De enfrentarse entre ellos No lo sé La posibilidad es esta Surge Y el otro me lo copia Y aquí Tiene dos núcleos Tiene tres murciélagos Wow Tres murciélagos Mira Y dos Slay Esto es muy Muy mazo de máquinas De antaño Este es el mazo De antaño De cuando salió Slay Al cual le incorporas El dios Ahora este está muy cuidado Pero hubo un momento Del meta Que tú ganabas La partida Con Vampiric Con Máquinas Con Slay Pero Slay A la cara Te ganabas entero Y había ganado la partida No solo eso Sino que Slay Era una Mono Que podías jugar En el turno En el turno 6 Cuando Mono Solo la podías jugar En turno 7 Como muy pronto Hacia Slay Y el 7 Hacia Slay Y no solo eso Sino porque Había veces Que llegabas al turno 7 Y no podías jugar A Mono Porque aún no te habías roto Todas las máquinas Que necesitabas Para activar a Mono Cuando no había Tantas máquinas sutiles Y Slay Tuvo su época Una carta Que ha estado Mucho tiempo sin uso Pero A mi nunca me Termino de gustar Por el coste que tiene Pero hay que reconocer Que es una muy buena carta Si es muy buena Pues Están reiterando En el mismo mazo Así que a lo mejor Es eso que Ha coincidido Los astros Y tienen Exactamente el mismo mazo Entre ellos A no ser que Se me escape Alguna cantidad De copias Para ir sueltas Pero es que tampoco Da mucho pie a ellos Y fíjate que lleva Solo dos Dos Sion Dos Sion Y el otro También lleva Dos Sion O sea Es que es eso Dos Sion Eso ya es peculiar Lo normal es llevar Tres O al menos Supongo que lo normal Es llevar tres Pero llevar Dos Sion Porque el mazo Se juega muy a Si te puede hacer El turno de high roll Y ganártelo Si a ver En modestia Es lo que tiene Y aquí tenemos Algo diferente Runico Otra clase distinta Y han metido A la carta esta Nueva De la mini expansión Copias Tres copias Ni más ni menos Uff Ya la estoy moviendo En el otro Subeo Esa carta Y a mi no me Funció nada No no Si Yo la he probado También por el por si Y Nunca me he llegado A convencer Me parece que va Demasiado bien El mazo sin ella Y estás quitando Otras cosas Para meterla a ella El mazo ya Seguí como Para meter eso Es como los que Meten Gabriel En este mazo No termina nada Gabriel aquí Si que la veo yo Pero una copia Nada más Porque si relay Entra y tu no tienes A Karyl Activada Porque no la has tenido Desde el momento En el que empezas A hacer las evoluciones Entonces si que Lo puede ser la partida Una cuarta Karyl Entre comillas ¿No? No No Porque tú lo que haces En lugar de Hacer daño a la mesa Y a la cara Porque recordemos Que la parte Una parte muy importante De Karin Es que también se puede Cargar a los guardianes Que tenga el rival Ya que hace tics A la mesa también Y entonces Ahí entra Relay Si juegas a Gabriel Tendrías que gastar Una evolución en Gabriel Para que relay pegara Si tiene un guardian Entonces Con mesa limpia Gabriel sacaría Prácticamente El partido Que tiene Karin A no ser Que el rival Tenga 20 de vida Si el rival Tiene 20 de vida Karin es siempre mejor Sin duda Siempre es la mejor opción Karin la activada Porque hace 10 de daño total Cuanta menos vida Tiene el rival Menos daño hace Karin Pero si Que el mazo En si mismo Tener Dos copias De la carta esta De ritos de tierra Que te evita burst Es muy bueno De cara a jugar Contra dracónico Contra vampírico Vampírico no tanto Porque como tienen Los tics individuales Estos Pues te destruye Pero Contra dracónico Si Sin duda Incluso Podrías pensar Contra Contra dimensional Y Kyo Lo que están diciendo Ahora mismo los caster Kyo ya tiene asegurado Un puesto en la contenders O sea Aunque ganar el torneo No tendría un asiento más Simplemente está Pagándose el alquiler O las waifus Quien sabe Recordemos que en CAO Hay muchos países En los cuales Mil euros Valen mucho más Que para nosotros También hay países Como en Japón Que en Japón No valen mil euros Prácticamente nada Pero bueno Pero bueno Que he mirado una cosa Para Si tú quisieras Ir de estudiante A Japón Que se puede ir Para malvivir Sería como unos Mil quinientos Dos mil Incluso tres mil euros Si no quieres malvivir Bajo un puente Al mes Madre Que barbaridad Y un plan de estudios De curso intensivo Para Para O sea Todo lo que te digan Aprender lo instantáneo Son tres meses Que barbaridad Oh Nos quitan máquinas Bueno Al menos vamos a ver A Runico Y Kyo Que ya lo tenemos ahí Que es alguien Muy asiduo En la región De contenders De De todo Pues Otra vez Lo vamos a ver Aquí un enfrentamiento A ver A ver si puede ganar Y posicionarse Incluso más arriba En la tabla Lo importante Es recordar Siempre es Ganar Para que BM baje Eso es lo que De verdad Importa Que de cara A la contenders BM no tenga Un asiento Uff Bueno Si no hace Un Un bueno Tornado Que viene Es que el problema Es que BM Está Y rozando El top 8 Siempre Es bueno Lo peor Es que es bueno Por cierto No se si Están escribiendo Alguien Algo En el chat Pero es que Como lo tengo Parado Como hace Más de media Hora El chat Ha muerto Desde hace 20 minutos No ha escrito Nadie nada No se como Sai Como lo ha Acaparado Todo Tampoco Tampoco Se veía mucho A ver También Es que No se Como son las horas Ahora mismo Las 9 de la noche En En el continente americano Creo que es mediodía Más o menos Así que Hay 9 personas Ahora mismo A ver Con Ceadu Normalmente Tampoco hay mucha gente Pero bueno Vamos ahora a ver Que Kyo Está on fire Ay Dios mío Las patillas Que se trae Saphirus Ay Dios mío Bueno A ver Las manos No pintan mal Para Kyo Si que pinta muy mal Tiene que quitarlo todo Lo más importante En el mazo de Kyo Es Tener fabricadores De árboles iniciales A partir de que tienes Uno o dos árboles Ya jugados Todo lo demás Va muy fácil Porque todo lo que robes Hace cositas Es horrible Porque ninguno Es a fabricar Bola Ya A ver Tiene un turno uno En el cual puede Puede Robar Pero poco más Oh Y primer árbol Para Saphirus Y yendo segundo Uff Ay Dios mío Kyo Por favor Que mano es esa Tíralo Tíralo Y reza Para que Con el doble robo El siguiente turno Puedas hacer cositas Tío Si si Eso es la verdad Que tirar Así que Necesitas generadores Eh Ahí hay un generador Bien bien Suerte Lo malo es que Los dos de vestida Funcionan cuando Has roto Algún árbol Y eso no rompe árboles Bueno Pero se ha roto Un amuleto Si a ver Ahí podría Sacarle partidos Se lo puede Se lo puede sacar Puede volvérselo A recuperar Y volver a robar O quedárselo Si quiere Oh Tiene la dorada El problema es que va primero Y no le puede sacar Tanto partido Y lo que si que va Muy lento Recordemos el mazo este De generarse el amuleto ese Y quedar solo en la mano Contra un dragón No es mala Piensa que Por lo menos Gana un turno Contra Valdein Y El tema es ¿Te lo juegas O juegas el árbol? Juegas el árbol Yo creo que si Yo me jugaría El amuleto Que acaba de fabricarse Es que no tiene nada Ahora mismo Y me falta mucho Para poder Activar algo Que lo otorga cosas A ver No tiene ninguna otra Carta que juegue a árboles Necesita robar Yo jugaría La legendaria No Juega el árbol A ver No está mal hecho Porque Siempre te puede ganar Un turno contra dragón Si ahora le hace En Valdein No sé cuánto Si pero a ver Que ya el siguiente turno Se da turno 4 Y podría jugar el árbol De forma natural Y devolvérselo Con el coste 3 Y hacer la oleada Si me necesitará Oh Mira que está aquí La carta que no sirve Para nada ahora mismo Pero bueno Su mano es horrible Cartaza Carta increíble Sería mejor A que sería mejor Cualquier carta Que generas un árbol Si Prácticamente Hasta un guía del páramo Se lo podría devolver Con algo Y jugar Ahí Bueno Tenemos al chef Con chef Se puede empezar A romper Algún árbol Por fin Lo único que ahora Valdein Entra muy fino Valdein Valdein Y yo ya jugaría El maná Maná Y ya Todo es chico O No 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 Puedes hacer otra cosa Puedes hacer Valdein Y núcleo Y núcleo Y así Prepara el siguiente turno Otro turno de rampeo Me gustaba Eso Están muy felices Ahí Así es como va Vale Valdein Y núcleo Esa es la jugada Que creo yo Que es la más útil Para De cara a futuro Vale Tienes que matar A la 3-3 Esa no puede permanecer ahí Es la mejor mecánica Que tiene ahora tu rival A ver Es lógico La duda que tiene ahora mismo Pero Yo considero Que mejor sería eso A ver Está bastante bien Porque siempre va a tener Más cosas para hacer El siguiente turno Con el Velociraptor Con el maná Todo El maná El siguiente turno Le sale gratis Bien Bien Hace la jugada Que yo pensé Pues Bueno Un maná Va extremadamente lento Pero extremadamente lento Aún así Puede hacer cositas A ver Puede hacer maná A ver Puede hacer árbol Maná Juego el árbol El chef Y juego el otro árbol Que me fabrica el chef Y matar a Valdein Con lo que tenga Aunque sea evolucionando a ese No tiene a Karin Pronto A ver si la roba Con esas dos cartitas Tres cartitas Es que son tres robos Hay una posibilidad De conseguirse a Karin Ahí Sí Bueno Tres robos no Son dos robos Solo rompe dos árboles Si le pega cuatro a la cara Si le pega cuatro a la cara Está diez de vida Entra un ya Vale Va con esto primero ¿Va a tratar en vez de pegarle a la cara? Sí No sé por qué lo ha hecho La verdad Y no juega el árbol ese Ni el maná ¿Juega dos árboles? ¿Por qué? Sí que me rea ¿Por qué ha hecho eso? No tiene sentido Si solo lleva dos árboles jugados Ahí podría haber jugado dos árboles este turno Lo ha tenido que hacer por algo Pero es que no lo sé por qué Es que podría Podría haber buscado a Karin Podría haber evolucionado a este Que tiene dos evoluciones aún ahí pendientes Y podría haber pegado de cuatro a la cara Que no es ninguna tontería Pegar de cuatro a la cara Que hace que no dependas de Karin Es que podría haber pegado a la cuatro a la cara Haber jugado a Arbanas más Es que no entiendo lo que ha hecho Tiene que estar pensando algo Pero ahora mismo no lo entiendo Es que lo más importante de Karin Es cuando el tío está por encima de diez de vida Ahí está la importancia de Karin Si tú ya lo dejas a diez de vida Pues te quitas ese Ese paso intermedio No lo comprendo Ese turno yo tampoco lo he entendido Pues ahora Va a hacer más rampeo Con el velocidad Quizás lo que dice Syke Claro está jugando en torno al costado ese Que es lo que nosotros estamos obviando Joder tío Pero es que Si para jugar en torno a esa carta Tengo que hacer jugadas super optimadas O ahí se robó la relay No me convence esta carta Puede hacer muchas cositas Pero claro Vamos a ver esa carta Como lo hace Que puede hacer muchas cosas Si pero Mira ahí se roba otra copia Y limpia ¿no? Es que esto ya hace tres de daño Pero aún así Aunque esta jugada ha sido tan buena Merece la pena Supongo que sí Pues si no Pues si no para que llame a ese bicho ¿No? Si no A computos finales Yo creo que Podría llegar a decirse que sí Que merece la pena Pero Es que son cuatro de daño Lo que hubiera hecho antes Y tampoco lo hubiera inhabilitado Jugar esto así Sí No sé si es verdad El daño a la cara Lo puede haber hecho igual La jugada merece la pena La carta no Si la carta Y fíjate que ahora lo he evolucionado No sé por qué Yo es que esa carta La sigo solo viendo Decente en burn No hay temazos que no me siguen Sí sin comenzar Pues aquí Virida Virida, Virida, Virida Virida A ver Tiene el clash Así que las Viridas No le importan demasiado Uy Tiene un maná Para el sinreturno Uff Eso Empieza a pintar peligroso ya Bueno Tiene el maquete este A ver Sin Karil Algo le va a dar Está once de vida Sin Karil Mientras que se llega a pasar Ya Lo bueno es que Tiene un punto de evolución ahí Pero fíjate Turno siete Y no le ha entrado relay Y creo que aún le quedan Unos cuantos árboles Tiene el hechizo de uno Que puede limpiar Lo que no es el árbol Lleva Si hiciera once de daño Con la Evo El siguiente turno Quizás tenga que jugárselo a eso Ya pero para hacer Once de daño Tienes que ahora hacer Un super turno de árboles Y no No lo veo con capacidad de hacerlo Esta es la mega carta All right Let's get a 2-2 A strong card Strong card Strong card Ah y se protege Y ahora están las evoluciones sin Karil Por lo tanto Strong card Al menos se protege de un burst Este turno Si Y no sé si ha planteado ya el turno Para 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 el relay Creo que no Lo dudo mucho Necesitamos los contadores Para saber en cuantos árboles Va la gente Por favor Si me estás escuchando Ponnos un contador Aunque sea O al menos Que estéis chequeando constantemente Las La cantidad de árboles Que ha jugado La gente Hacer un overlay Para los que emiten vosotros Si Hasta un tío manualmente Puede No no Obviamente Si tú tienes una mesa En la cual puedes configurar cosas Esta típica mesa de streamer Que tiene muchos botoncitos Y tú estás viendo la partida Y tú puedes ir mirándolo En cualquier momento Y Lo vas actualizando Que no pedimos Pedimos algo Un overlay Ahí Que aparezca No tiene que ser ni automático Las lolis Esas Son muy importantes Madre mía Son Como que Cuatro puntos de vida Si Tiene que jugar las dos Se juega Ay Que no te curas Que le da igual Porque sabe que no le mata Supongo Digo yo Ah vale Si Ya está Si no lo podía activar Se acabó El mazo Ya es que no puede protegerse otra vez Todo por jugar La mega carta Poderosa Y ahí tienes otra copia más Que buena Esa carta Que gran carta Ha hecho Ha hecho Ha hecho Que no Baja el relay Al 8 Es increíble Es que me parece Que es demasiado sinergico El mazo Sin esa carta Como para Para destinar Recursos a ella No sé Llámame loco Pero No hacer Algo Algo que Ayude al mazo No solo los dos Pepe Sino que Todo lo que haces Posterior Es para que Ella haga eso No No por tu propia Mecánica Que a ver Puede ir destinado A ayudarte Pues que ahora Fíjate Y se preguntan Si es suficiente Los caster En serio ¿Qué han dicho? Fair enough Que le faltaba uno Mejor me lo pones No le han sobrado dos Le faltaba uno Estos caster También necesitan Los caster Es que Hasta ellos Lo necesitan Si que No es por nosotros Es por Vosotros propios caster Bastante no Bueno Vamos ahora Con la segunda De las partidas A ver si se Redime un poquito Kyo Con su mazo De runico Y Zafirus Con el mazo Este Dimensional Recordemos que Ambos los dos Tenían la carta Que silencia la mesa Y eso le puede Destruir la vida A Kyo Y aquí tenemos La carta rota De nuevo Buenísima 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 Muy bien Aquí te esperamos No cuentes con él Ya vais a perecer Para la etapa La mano que tiene Ahora mismo Kyo No me desagrada No me desagrada Porque tiene un generador De árboles En turno dos Podría ser mejor Pero ahí está Y Oh Y el maná Buah Ya está Al menos tiene La velocidad apropiada Vale Le viene perfecto El maná gigante Está muy bien Ahora puedes jugar Si tú estás quedada Tranquilamente Bueno Relay Mientras tengas El hechizo de manaria No te preocupa Si está bien Es más Cuanto más Cuanto más Lo aguantes Menos posibilidades Hay de que toque Relay En turno importante El problema Están las todas En la mano Hombre Más que nada Porque no tengo Otras cartas Que tú os ha dicho Yo he ganado partidas Es porque tenía Una relay En la mano El típico turno De Oh Y tiene a Karin ¿Te imaginas Que gana esta carta Porque no le toca La carta inútil? Sería raro ¿Por qué te metes Ya a relay En el mazo? Supongo que por curva Piensa que es Una mejor jugada Supongo A ver Aquí yo pegaría La cara Teniendo en cuenta Que te devuelve El árbol Aquí hace lo que hace Pero ¿Por qué tradeas? Porque gana El OTK Lo teniendo calculado Él tiene un plan Sí Él tiene un plan A ver Su mazo es OTK Lo sabemos Pero Va primero Su OTK Se está desplazando Al turno 8 No pero Sigue siendo El Dimensional Normalmente gana El 9 Así que tampoco Está tan mal Bueno aquí Primero Arbolito A ver que te toca Y si no Pues te lo devuelves Es que el Dimensional Haga la típica jugada De poner Los dos bichos Con guardia Y Te fastidio Ay que bueno Que bien ha salido Es la mejor carta Que podía haberle tocado Pero con mucha diferencia Bueno ahora Lo bueno es que tiene Un turno muy bueno Con la doradita Yo creo que esta partida Aquí la tiene muy bien La tiene encarrelada La tiene encarrelada Por varias razones Primero Ha tenido árboles El turno 1 Y ha estado jugando Árboles constantemente Segundo Más Karil Al 8 Puede ser suficiente Para pasar A menos que Zafirus tiene que Para ganar esta partida Hacer turno Su turno Si tiene que tener Un super muro Pero gigante Si a ver Lo único que tiene Que Lo único que tiene Para poder salvarle A Zafirus Es Tener la mesa Llena Y haber generado Los guardianes Suficientes Para que te llene La mesa con guardianes Y que Karil No los pueda limpiar Todos Yo creo que Viendo el ritmo De la partida Por ahora Kyoba Debería ganar Kyoba flying El problema es Que El turno Si no gana El turno 7 En el turno 7 De Zafirus Le puede responder De una forma Que no pueda limpiar Vale Aquí Miendo lo que tiene Ahora mismo Zafirus Tú qué harías Modista absoluta O esto Yo creo que Esto es lo mejor Porque estás generando Dos cuerpos Y al mismo tiempo Te has puesto Dos cambios de paradigma A la mano Ya todavía no hay Suficientes artefactos Para que haga Por eso Y esto deja Deja Y ya Ha jugado con un artefacto Que tiene el guardia Además Aquí Kiyo Tiene Una jugada muy buena Este es el turno De la dorada Súper buena Hasta los caster Diciendo It's pretty easy Right Es que Es muy difícil La juega Te devuelve el árbol Lo vuelve a jugar Te lo vuelve a devolver Es como Demasiado bueno ¿No? El valor Que sacas Limpias La meta Te curaría Si hiciera falta Es que además Fíjate Lo bien que limpia Esta carta Puedo gastar Piro Pero no juegas Tanto árbol Es ahí No sé En este punto Y una cosa muy interesante Es guardarse Ese árbol De coste cero Es muy bueno Guardarse el árbol De coste cero Porque Puedes hacer Un super turno Y que la Karyl En lugar de entrar Con 8 de ataque Entre con más En caso de que tengas Que gastar Las evoluciones antes Porque El OTK Es cuando tú Evolucionas A Relay Si no pasa eso Tienes que hacer tú Que la Relay Crezca lo suficiente Para poder ganar A mi me gusta Para la jugada Que ha hecho Kyo O sea Simplemente Juega su de la Y te limpia todo Deja un 5 da Y el problema Ahora el problema No tiene Zafirus Está viendo los árboles Que lleva el otro Y además Los Pyro Estos los puedes utilizar De cara A que le llene La mesa con Guardianes Cosa que esta Por ejemplo No puedes Porque esta Tienes que evolucionar Y a la hora De usar cosas Pues Un Pyro Puedes jugar 1 Y ya está Tendrías que acabar Gastando evolución A no ser que quieras Gastar también El Hechizo de Manaria Y ya no estarías Jugando a árboles De respuesta Yo creo que es mejor así Te facilita mucho más El poder jugar tranquilo El turno de Preparar a Relay Vale Alecto Alecto ha vuelto Senhora Alecto Uy Y el de embestida Ahora que ha roto Un montón de árboles Que bueno Pues El de embestida Árbol Y a ver que toca O hace ya directamente El árbol De coste cero A ver Tiene que plantear Toda la mesa ya Para lo que venga Si le toca a Mana Es mejor incluso Guau Y le toca El descanso En el páramo Que bueno Las Riblia Iban a salir fuertes Si Ya van a entrar Guau Y tiene el otro Para limpiar mesa También Eso le viene perfecto Y esa carta Inútil No me gusta nada Que no aporta nada El mazo Es como Voy a matar Algo porque si Porque patata Porque tengo Amulato Y la carta Pide amulato Es que es muy buena La carta Pero No se Está bastante bien El mazo Como para Quitar cosas Y meterla a ella Paso el plesio Y le dije No vas a saltar Inútil Madre mía Madre mía Pero el plesosaurio Al menos Evoluciona gratis Lo puedes robar Con el dios Y que cueste muy barato Y es un puntito De año extra Y dos de a la mesa Que A lo mejor En un día Raro del año Pues Te puede salir A ver Aquí Tendría que jugar El de guardia ¿No? Si Tendría que jugar El de guardia Ah Si sale relay Ya si Tiene que jugar Más que nada Porque De cara a resucitarlo Lo necesita Aunque no tiene La carta de resucitar Ahí está Obviamente Y Enves Eso Puede permitirse Evolucionarlo Si No Es que tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Así esta relay No le mata Le matará Otra Pero no esta Es de 8 Es que entran De 8 Siempre Lo mínimo Es que entren De 8 Yori Si si Es lo mínimo Lo mínimo Ya estabas ahí Liándola Ahora Que pega de 8 Que le puede pegar Incluso Si si Puede matarlo Al guardia Incluso Otra de ar Como va a salir Otra Y prepararlo De callar El siguiente turno No me parece mal Aquí tiene que jugar La mayor cantidad De árboles Posible Además Pensa que Este turno No podía jugar A Karyl El siguiente Si Y el siguiente Karyl Si que esta activada Si El siguiente turno Evolucion A la relay Que entra Karyl Y podria jugar El hechizo De edad Incluso O El otro Por uno Para limpiar Si Tiene opciones Infinitas Prácticamente Eso si Tiene que lograr El OTK Como no logre El OTK Uff Ok Yo lo veo Muy sencillo Que lo puede lograr A ver El problema Es que Puede hacer una cosa Zafirus Puede hacer Cambio de paradigma Fabricarse otro De estos Y tirarle Una Gabriela Encima Vale Mientras más Mesa llene Mejor Exactamente Para que tengan Más 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 Se ha levantado Estas De la silla Zafirus Al ver esa carta Sale el Guardia Puedes jugar dos Guardia Incluso Es que Le entran Dos Guardias Le entran Dos Guardias El problema Es La mesa Que tiene Ahora mismo Kyo Que no es Los artefactos Que salen Si salen Dos Le entra El Guardia Le entran Seguro ¿Verdad? Si No ha jugado Tanta variedad Como para que Alguno de los Que ha jugado No le entre Es que Estoy pensando En modestia Pero claro Con modestia Se queda Uno a uno Tiene que hacer Esto Que suerte Y es que Pone otro Más Ahora Encima Tío Oh Dios Que le ha dado La vuelta Que le ha dado No No puede No puede Poner otro No puede Poner otro Porque No le puede Morir No le puede Matar Algo Más Matarlo Uno a uno Que mata Al uno Uno Es que Si Si Porque puede Llegar a hacer Algo Al uno En área Ay Dios Que Que suerte Y ha sido El top Deca O encima El coste Siete Este Y ahora Como pasa Amigo Oh A ver Con Karil Con Karil El problema Es que No limpias Es que No limpias Y la Evo No la puedes Tirar en Karil Pues va a usar A Karil Si Para limpiar Con la Evo Algo Si a ver Ahora Va a limpiar Toda la mesa La limpia Toda Si va a intentar Ganar Al siguiente turno A ver Yo creo Que es la mejor Opción Es Es que Era la única Es la única Opción Para poder limpiar En esta mesa Y ahí Bueno Si tú no tienes Tienes que matar Tampoco Me puedes matar Tú ¿No? No A ver Si logra Limpiar la mesa Y evitar Es que Es muy difícil El turno Para Saphirus A ver Tienes que Protegerse De una relay Que te entrará Con 10 de ataque El que te cura Por 0 Y Gabriel ¿Cuándo se curaría? De 5 más 3 8 8 Pero como se quita Se tiene que matar A los dos Con eso Solo mata uno Solo mata uno Claro El problema Sí El guardo Va a morir No puede No puede Es lo que veo Mejor porque te curan mucho Y lo mismo Aguantas Pero claro Doble relay No lo aguantas Ah Espera Espera En el siguiente turno No No le puede matar Si juega esa jugada Porque Gabriel no la puede matar Así porque sí Tiene varias cosas Para poder jugar Pero No tendría el daño Total Creo Ay no Sí que lo tiene Sí que lo tiene Nada Ha perdido Zafiros ha perdido Porque Teniendo el hechizo de mandaria Y teniendo La legendaria O sea que la puedes jugar Por atajo Si la haces así Peor incluso Bueno Son dos guardias Dos guardias gigantescos Ah Es lo mismo que decía Sí es lo mismo Esta relay la estampa Una mata Lo que tiene que matar Y el otro lo mata Y tiene hasta la legendaria Esa que ha roto Sofis de los árboles Como para poder jugarlo Y todo Pero ya está Con el hechizo de mandaria Tenía muchas formas de ganar Con el hechizo de mandaria El gigante Con la legendaria La legendaria Esa que costa todo Tan determinante Que Creo que ha ganado Porque no han salido Va a salir una Ha sido tan importante Precisamente porque Ha aparecido muy poco Eso también Qué carta más mala Tío Es que lleva una carta Para empeorar Es que yo eso no lo veo Yo tampoco Y mira que He experimentado Porque me gustaría Ir a Ir con Natura de Runico Pero no No lo veo Y nada Aquí tenemos Dimensional Contradimensional Oh Las dos manos Iniciales Son muy buenas Oh Ya tiene El que resucita Ahora necesitas cosas Para que resucite No se ha quedado Modestia La mano de zafiros Es mucho mejor La mano de zafiros Es mucho mejor Ahora Yendo primero Fabricas el cambio Paradigma Ahora juegas la colonia Para tener dos máquinas A mi Fabricar el cambio Paradigma Como primera carta No me convence Si tienes la colonia Si tienes la colonia Si que sale bien A mi me sigue gustando Más el analítico A mi me gusta mucho El analítico En muchas situaciones Pero es que Con la colonia Ahí no te lo compro Con la colonia Yo no Yo creo que es Mil veces mejor Que te aseguras Dos reducciones de coste Desde el principio Y más aún Enfrentándote A un mirror Bueno No se que tiene Cambio paradigma Me parece Muy bueno rogar Pero bueno No creo que se juegue El hechizo de genos Pero por poder Lo puede hacer No Este es duro No Vale Aquí Yo haría otro Cambio de paradigma Oh no no Puedo hacer El de coste 3 Ya que tiene El hechizo de genos Puedo hacer un turno Muy interesante Con ello Si puedo hacer Realmente Se le queda bien Y eso Le haría muchísimo El cambio de paradigma Que tiene en la mano Si Y luego va a generar Otro cambio de paradigma Además En turno 5 Pues si Yo haría eso Me lo fabrico Y juego al 3-3 Y hice do turno Y además es que Puede ser muy bestia Porque generas eso Y te vuelve El mana justo Para poder jugarte El otro golem Si Te deja una mesa Muy bestia Para jugar el otro Y Si tuviera un analítico También O el El que clona Si se lo roba Oh Se fabrica el analítico No Y no juega nada más No entiendo Eso ya no me Aquí Es una jugada que Habrá que ver El impacto Que tiene esta jugada A lo largo de toda la partida A sacarle el máximo provecho A luego el otro paradigma Pero es que Me parece ya demasiado Sí Vamos a tener que ver El final de la partida Que importancia Ha tenido esto Pero Mira La excelencia aquí Por lo menos lo he robado Ya pero No le veo mucha importancia Ahora mismo Tiene más importancia De cara Si te pone la mega mesa De los tíos con guardia Y esas cosas Que te los fumas No puede No Esto es turno De doble Doble guardián Doble guardián Y ahora el analítico Y lo que toque Bueno le ha tocado otro más Del taladro Lo único que va a destinar Todas sus evoluciones A los del taladro Según veo Va a ser importante Esa carta En el mirror Es muy buena Porque Respondes Respondes a dos bichos Mira Aquí vamos a ver la jugada Respondes a dos bichos Al mismo tiempo Que estás haciendo Cambios de paradigma A mi la forma Me gusta más Como lo está planteando Kyo Muchísimo más A mi Yo pienso lo mismo Y fíjate Y destina el daño A la cara Muy importante El robo lo va a tener A no ser que se le silencie Y silenciarla Es gastar dos manas Pues tiene que Responderle con la misma jugada Si que no tiene nada Mejor que azar Que va a azar No No ¿Qué haces? Bueno No está mal No está mal Si Le deniega un robo Pero yo creo que No va a ser suficiente Le deniega un robo A cambio de Perder velocidad Pues aquí El hechizo de Dual A ver Fabricarse un cambio En paradigma El hechizo dual Hechizo y Concentración Ah Bueno Tú dices concentración En lugar de Fabricarse otro cambio En paradigma Si Concentración Es que teniendo Ya Teniendo Que fabricas Dos Dos artefactos En mesa Y teniendo otro Crearte un cambio En paradigma Si Yo haría eso Mejor El focus ahora mismo No No Si Tiene muchas cosas Ya Tiene que fabricar Variedad De cara Al que resucita Ahí está Y puede limpiar La mesa O pegar Dos más a la cara Está muy bien Dos No creo que Es bueno Tampoco va a salir Nada Se lo puede permitir Pero yo no lo haría Y el alecto Que le ha tocado Al de Kyo Es el bueno Le ha tocado El rojo El alecto rojo Pues la evolución No lo veo mal Tiene Tiene la presión De la mesa Un bicho Guardia Sigue siendo bueno Y fíjate Tienen tres tíos Con el taladro Ahora mismo Zafiros Si No pues le va a sacar Mucho valor Si Sin duda Pues ahora hace esto Más magna gigante No, no va a hacer nada más Porque ha hecho así Ah, si ha hecho eso Oh, variedad Ya Oh Vale, ya lo veo Que resulta el siguiente turno Toda la mesa Si, por eso se me han dado 6 Porque se te puede Decargar uno muerto En la mano Si Eso me di cuenta Yo el otro día Jugando el mazo Me lo dejiste ahí Y es verdad Si Pues ahora es complicado ¿Eh? ¿Cómo demonios Se quita el 4-6? ¿Qué es ese? El 6-6 no se lo va a comer A ver Puede matarlo Con El tío que invoca Un 3-1 Y luego jugar Los paradigmas Y ya por ejemplo El 3-4 que te cura Y ya termina De hasta 6 Para eso Juegas el 2-2 Y matarlo Pero yo supongo Que prefieras Que resucite el 3-4 ¿No? No sé Creo que sí Y va a dejar vivo Al 6-1 este Puedes matarlo Con algo Si quieres Ya es verdad Es que Tienes que evolucionar No 6 daños No es algo Que te puedes permitir Lo que tú decías Era más agresivo Haber evolucionado Matar Y con el otro Matar esto Y lo dejaba a 2 Le dejaba a 12 Y luego con el otro Resultado Sí Es más agresivo Ya está a 20 de vida Si os lo podías Permitir perfectamente Una cosa muy buena Que ha hecho De no dejar nada en mesa Es que no puede sacar El partido A la hora de robar A la hora de robar vida Sí En caso de que lo hubiera tenido Pero bueno Que no lo ha tenido Así que no hay ningún problema Puede hacer un megaturno Y llena la mesa Y ya está Aquí pues Llena la mesa Ya está Así que no No hace nada más A ver Puedo hacer otra cosa Que es jugar El del taladro Y Otro cambio de paradigma Pero es que esta jugada Es muy muy buena Me ha sido bueno Dos guardianes Y El que clona No te sale bien Ahora mismo Supongo que por esto Se ha cogido el 3-4 En vestida Para poder responder No hay nada mal 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 Ya el problema es que El 4-6-S Tiene que destinar Otro combatiente más Para ello Y está a 20 de vida Entonces No Está aprovechando la curación Sí Sí Ay Dios no Doble Sion y Gabriel Esto puede cambiarlo todo Doble Sion ¿Puede estampar el 5-5 Contra el guardián Y hacer doble Sion a la cara? ¿Eso cuándo serían? Serían 6-10-14 No Va a hacer una única Sion Si hace esto Es una única Sion Ah pero si es muy bueno Que no está mal Tiene otra Sion Para más adelante Y sería Así si es letal Son 16 de daño a la cara No llega No llega No es letal No tiene dos paradigmas Creo que no había ninguna forma De hacer letal No No había O al menos yo no la veo No la veía No 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 sé Tiene doble Sion Y tiene paradigmas Por barato Yo eso Tendríamos que contar El doble Sion Con el artefacto de asalto Recuerda que Un paradigma Se lo acaba de fabricar Y el otro costaba 3 Al principio del turno Y tenía 8 manas No podía jugar El paradigma Y dos Sion Si es letal ¿Verdad? 5 más 10 Y cada Sion Son 5 Entonces si era letal Y aparte Tenía paradigma Tenía un paradigma Tenía un paradigma Valado No Los paradigmas Costaban uno más Recuerda que fabricó Uno con el Con el del taladro Y después Ese que fabricó Se estampó Y por eso bajaron el coste El paradigma más barato Costaba 3 Y el otro costaba 7 Porque lo fabricó Con ese O sea Ni siquiera existía El otro paradigma Exactamente Mira lo que dices ahí Por eso he dicho Yo lo del paradigma Trae abajo Un artefacto Entonces el paradigma Ya si lo podías jugar Porque vale a 2 Y juega a 2 lesiones Ah si Si jugaba el que tiene asalto Podría sacarle partido Ha sido así Bueno ha sido como un Extended DM En verdad Ha sido bueno Pararse a contar Es que Es una jugada fácil De ver Tienes que Era una combinación De vara escarga Te voy a llegar una Luego jugarla a otra Y luego ya voy a bufarlo Yo no lo he visto Directamente Lo siento Pero voy a encender El ventilador Porque me estoy Maldito muriendo Si escuchas El ventilador Lo siento mucho Imagínate El que lo estaba jugando Y No ha jugado difícil Tienes que llegar a 20 Y que muchas veces Dice Realmente puede ser 20 Desde la Convirtuos